Los familiares de Pablo Escobar quieren seguir lucrándose a cuenta de las víctimas del mafioso. Llegó el momento del top secret, la vida secreta de los famosos. En momentos en que se discute la discriminación racial que existe en Colombia, debido a la desafortunada frase de un concejal de Bogotá, llega temporalmente a la sala plena de la Corte Constitucional por primera vez un brillante representante de la comunidad afro del país. Se trata del abogado externadista Alexei Julio Estrada, hasta ahora magistrado auxiliar del titular Humberto Sierra Porto, quien se retira porque cumplió su periodo de ocho años. Julio fue clave en la proyección del fallo contra la segunda reelección de Álvaro Uribe. Su ingreso a la Constitucional como magistrado principal coincide con el del conservador Luis Guillermo Guerrero, recién elegido por el Senado, quien proyectó la decisión de aceptar la constitucionalidad de la primera reelección del expresidente. Las cargas ideológicas parecen equilibrarse en esa corte, al menos por un tiempo. Definitivamente las mascotas de la alcaldía de Bogotá no fueron entrenadas para ser figuras públicas. Hace un tiempo, una cámara de noticias uno, que se había desplazado a la sede del alcalde Petro para cubrir una noticia, encontró un espectáculo poco común en un despacho oficial. La perrita Bacatá había dejado su rastro en mitad de la sala del mandatario, pues resulta que hace unos días, su poco diplomático comportamiento fue imitado por otro can. En este caso, la mascota del alcalde encargado, Guillermo Jaramillo. Pink es un mordercólico. Ese es un perro para pastor, pastor. Cuando el doctor Jaramillo se disponía a responder nuestras preguntas, ocurrió algo inesperado. Pink, ¿qué está haciendo por allá? ¡Picto! Como el alcalde encargado es médico y además secretario de salud en propiedad, conoce la importancia del higiene para evitar las infecciones. Por eso procedió a hacer lo que correspondía. ¿Se alcanzó a hacer el pipi ahí? Sí, es que yo me la conozco, bueno, ya comienzo. En vista de los resultados, ya hay progresistas que dicen que llegó la hora de que los dueños de Bacatá y Pink contraten a un entrenador de perros para que no la sigan embarrando. El Espectador informó hoy que la hermana del jefe del cartel de Medellín, Luz Marina Escobar, interpuso una tutela por la presunta vulneración del buen nombre de su familia contra ese diario, contra Caracol Televisión, contra Camilo Cano, productor de la serie que se está transmitiendo sobre la vida de Escobar e hijo de Guillermo Cano, asesinado por los sicarios del capo, y contra Juana Uribe, coproductora de la serie e hija de Maruja Pachón, secuestrada por orden del jefe del cartel. Además, Camilo Cano fue demandado por Bayron de Jesús Velásquez, el sicario condenado por el asesinato del exministro Rodrigo Lara, a quien Pablo Escobar ordenó matar. Este convicto también aduce que su buen nombre fue afectado. Las tutelas fueron rechazadas por los jueces de primera instancia, pero los demandantes apelaron y ahora los tribunales de segunda instancia dirán si las víctimas de los carteles y los medios de comunicación son en realidad los victimarios de la guerra desatada por los narcotraficantes. Varias organizaciones civiles se han tomado por estos días las redes digitales para pedirle al presidente Santos que no incluya el nombre del actual procurador general Alejandro Ordóñez en la terna de candidatos a dirigir el Ministerio Público a partir de enero de 2013. Según dicen, Ordóñez no garantiza los derechos de todos los colombianos. Entre las organizaciones antireeleccionistas están Procura.org que tiene registrados a 4.000 firmantes, VozPublica.org que sostiene que el jefe de Estado no puede postular a quien ya tiene en la manga la elección en el Senado porque el juez de los funcionarios del gobierno no puede deberle el puesto a su vigilado. Va en 400 firmas y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que representa unas 1.700 líderes ha anunciado que publicará una carta y hará un plantón para denunciar que Ordóñez se opone a las libertades del género femenino. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.